Dentro de las mejoras institucionales se viene trabajando desde el inicio del año. En tanto y en cuanto, ustedes entenderán que la infraestructura educativa estuvo abandonada por cerca de dos años y el abandono nos ha dado un dolor de cabeza por el deterioro que ha tenido. Sin embargo, dentro del proceso de intervención, con la ayuda de los directivos, de los docentes y especialmente de los padres de familia, tenemos por lo menos la adecuación del 75% de la infraestructura en lo que se refiere a mantenimiento de pupitres, de aulas, de baños, de agua potable como requisito indispensable para el ejercicio de la educación en la presencialidad. Seguimos haciendo el proceso de intervención a través de la autogestión con las instituciones públicas y privadas a efecto de lograr que en el tiempo se vayan adecuando esta infraestructura. Además de eso, el Ministerio de Educación levantó un informe técnico a través de un informe parcial que hemos mandado nosotros de Administración Escolar y nos han dado un presupuesto para hacer la intervención en la infraestructura escolar. Estamos este ratito subiendo los procesos a la plataforma para licitar los procesos y ojalá en los próximos días comencemos ya el trabajo desde el presupuesto del Ministerio de Educación. Especialmente nosotros vamos viendo que en el sector rural específicamente nos falta adecuar las baterías higiénicas y sobre todo la situación de mantenimiento del mobiliario. Esas son las principales situaciones porque la infraestructura tal como escuela, la pintura, el adesentamiento ha sido una obra de apoyo del Comité Central de los Establecimientos Educativos y nosotros vamos viendo los problemas un poquito más grandes para intervenirlos desde el distrito. Por ejemplo, en el colegio Gonzalo Albán Rumazo de Laques necesitamos cambiar toda la cubierta de la infraestructura antigua del colegio y hacer una obra de ese tipo necesitamos una gran cantidad de dinero que la estamos buscando a través de la autogestión. Estamos haciendo un proceso de autogestión conjuntamente con el señor rector del Ramón Bárbaro Naranjo para adecuar y construir baterías higiénicas en el edificio central del Ramón Bárbaro Naranjo donde funciona de inicial hasta educación elemental. Tenemos una gran cantidad de niños. Este ratito acabo de tener una entrevista con el asesor pedagógico para ver la posibilidad de hacer en doble jornada la educación considerando que si no hay el elemento fundamental especialmente para los niños que son las baterías higiénicas no podemos hacer que se produzca un foco posiblemente de contagio e infección. En definitiva es muy poco, son 76 mil y pico de dólares que vamos a hacer la intervención en las escuelas, en las unidades educativas que lo más necesitan de manera urgente pero este ratito ya hice la disposición al señor técnico y al señor arquitecto Ceballos para que me haga un levantamiento de la necesidad de infraestructura para presentar de manera inmediata a la coordinación zonal. Nos han pedido para hacer la gestión ante el Ministerio de Finanzas y considero de que nosotros vamos a hacer un plan de intervención que debe pasar de 500 mil dólares. Esa es mi propuesta para poder yo cubrir a los 121 establecimientos educativos. Y estos estudiantes educativos presentan también inconvenientes en el tema de las sillas para los propios estudiantes. Mencionaban los padres de familia que hay un curso en Lucidio de Ayuera que tienen 45 estudiantes, pero se tiene solamente 20 sillas. Entonces, ¿cómo se solventará este inconveniente? A ver, estamos haciendo este ratito un barrido institucional porque hay instituciones en donde sobran mobiliario y estamos haciendo el traslado de mobiliario. ¿Cuál es la dificultad que tenemos aquí? De que nosotros, por ejemplo, en la Isidro Ayora tienen un tipo de mobiliario que por su estructura no alcanzan los 40 estudiantes en el aula. Es decir, tienen una mesa individual y una silla. Por tanto, estamos haciendo la injerencia para cambiarle al pupitre compacto porque es mucho más pequeño y ahí sí nos alcanzaría los 40 niños. Es decir, estamos haciendo este ratito una especie de ¿dónde está? Présteme para prestarle al otro. Es decir, este ratito estamos haciendo un proceso de intervención con lo que tenemos.